Este... y bueno, entonces me presenté a Fiscalía como me dijo mi abogado. ¿Conocías a Rondina, no a Carabajal? A Rondina sí lo conozco, sí lo conozco. A Carabajal también lo conozco. ¿Has compartido, me decías, unas cervezas? Has compartido unas cervezas justo el jueves y viernes. Que nos detienen en un operativo así, policial, de rutina. Y ahí nos sacan una fotografía, le detienen el auto a él. Y después recién me entero el lunes, martes, me entero que me andaban buscando por el robo de la joyería, que yo ni sabía que habían robado una joyería. ¿Vos decidiste irte momentáneamente de tu domicilio? Yo me fui cuando me entero y me andaban buscando a México, ese día, el martes sería. ¿Por qué te fuiste? Sí, por medio a que, como sea hoy, hoy me fui a robo de reconocimiento y en la robo de reconocimiento habían cinco personas, que si una de ellas me decían que era yo, yo me iba sin comerla y sin haberla, nueve años en penal, a una enedada, a cumplir nueve años en la condena. ¿Por qué la policía fue negativo el reconocimiento? Fue negativo, sí, y me recuperé la libertad de las tres tardes de hoy. Digamos, vos tenés antecedentes penales, me decías. Sí, yo estuve por ganar una condena por robo calificado, desde 2006 hasta 2009. ¿Y en el momento en que te enterás que te estabas buscando, vos decidiste irte de tu caso? Decidí esconderme y con mi cambio y con mi abogada para ver cómo era el motivo, cómo era el proceder que tenía que hacer. ¿Él te dijo que te presentara su oportunidad? No, a ver, me dijo todavía que... Bien, me dijo que me presentara el lunes con él en fiscalía, que me entregara con él en fiscalía. Que él iba a hablar con la fiscalía y iba a tener conocimiento de la causa. Porque no tenía conocimiento hasta entonces. Le dije la verdad, no tenía nada que esconder. Le dije, yo no estoy involucrado para nada. Yo trabajo en el Club Nacional en gastronomía. Y aparte, te vuelvo a repetir, sufro de una renguera, tengo una cicatriz acá en la cara que es inconfundible. Así que no tengo nada que esconder. Yo me presenté el viernes, creo que fui yo, a hablar con los dueños de la joyería. Porque como yo les dije a ellos, mi marido es inocente. Y lo voy a defender hasta la muerte porque yo sé que es inocente mi marido. Hablé con ellos, me trataron muy bien, me hablaron muy bien. Es más, les mostré una foto yo de mi marido. Digo, este es mi marido. Y yo quiero que ustedes me digan si fue él. Enseguida me dijeron, no. No, señora, quédese tranquila que no es su marido. No es su marido. Por eso yo me fui, hablé la joyería, hablé bien. Porque le digo, no tenemos nada que esconder. No tenemos nada que esconder. Y yo, es más, yo por mi marido, pongo las manos en el fuego porque sé que no fue.